Antigua, Carlos Brito, José La Luz, estamos con ustedes para actualizarlos en estos temas de tecnología, pero resulta que independientemente de nuestras intenciones, hay un tema muy importante hoy, que es el anuncio, un poco sorpresivo, ¿no?, del Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, que había prometido someter el expediente formal el sábado, y adelantó hoy y dio unas declaraciones un poco sorprendentes, porque hubo cambios inesperados que fueron manejados tan herméticamente que independientemente de todas las especulaciones que se estaban haciendo en estos días, de las cuales yo pude ver algunas, ninguna dieron en el blanco. Casi nada pegó. Sí, solo lo de Radamés Segura, porque varias versiones, entre ellas Melton Pineda, que leyó una lista, dijo que Radamés Segura estaba excluido. Bueno, no solamente Radamés Segura, todos los miembros del Comité Político. Pero sin embargo, en el caso de Valentín, el senador de Santiago... ¿Valentín también está excluido y temo? Lo sé, pero también había mucha especulación positiva con respecto a él, por el tema de los bienes y su esposa, de que hubo una justificación de que su esposa recibe herencia, herencia certificada, lo mete en los bienes patrimoniales comunes del matrimonio y ese es el dinero que aparece. Entonces, por eso a mí no me sorprende que haya esta exclusión. Pero hay un tema en esto, y es que el procurador fue enfático en señalar que el archivo de los expedientes de estas personas que sacaron es provisional. Lo que significa que si a lo largo del proceso es necesario activarlo, yo entiendo que se va a activar. Tema uno. Tema dos. ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí. ¿Con seis meses de investigación? ¿Un año? No, un año. Oye, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que hay cosas y hay cosas y hay cosas. Si la procuraduría se apresura a hacer un expediente mamotreto, que era el miedo que todos teníamos, se iba a caer. Si la procuraduría hace lo que hizo, que es tomarse un tiempo prudente para investigar, ha podido presentar un expediente con determinado mérito. Y si hay personas que cuando se analiza se determina que no son para estar ahí, entonces se archiva provisionalmente. ¿Por qué tiene que ser provisionalmente? Por dos razones. Primero, porque en el proceso del juicio es posible que tenga que ser llamado de nuevo para verificar y validar. Y segundo, porque el juicio mismo no ha terminado y forman parte de todos los mismos expedientes. Bueno, pero para no... Empezamos al revés. Porque dice la pirámide invertida de Marshall Malujan, que primero es el qué, después el quién, después cómo, cuándo, dónde, 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 dónde. Entonces empezamos en el por qué. Exactamente. Entonces, vamos a decir el qué. ¿Qué pasó? La Procuraduría General de la República someterá la acción de la justicia a seis... No, no, perdóname, José. Ahí estamos empezando mal también. ¿Por qué? El juez Esquina Joven le dio un plazo de seis meses al procurador. Eso él, ¿por qué? El background. Sí, el background. Eso va al final. Y el plazo se vencía el próximo sábado. Lo nuevo es que redujeron de 14 a 6 los anteriores y sumaron uno, que es a Jesús Vázquez Chú, que no estaba, que fue presidente del Senado cuando Odebrecht llegó al país y que es el secretario general del Partido Revolucionario Moderno. Entonces, ¿cuáles son los excluidos? Esto es como los nominados a los carcillos. Los excluidos son... Y los excluidos son... Julio César Valentín. ¿Y los escluidos cuándo es el juicio? Los excluidos son... Julio César Valentín, Temito Cremontá, Radamés Segura, Alfredo Pacheco, Máximo de Olio, César Sánchez, Bernardo Castellano y Rudy González, que era el diputado del PRD. Rudy González, esos son los excluidos. Y entonces, los que quedaron dentro son Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, su abogado, Pitaluga. Pitaluga Conrad. Pitaluga Conrad, ese cobró 3 millones de dólares por un contrato. Sí, por un contrato. Es el contrato más caro del mundo. Más caro del mundo, sí. 3 millones de dólares por un contrato. Bueno, por un abogado. Tú juntas a todos los abogados de este país en los últimos 10 años y no llegan a la mitad. Pero también ahí está... Entonces, también está Andrés Bautista, que está formalmente ya acusado. Y Tomy Galán. Y también a Chubasque se queda Tomy Galán, que es el presidente de la Comisión de Finanzas del Senado, miembro del Comité Central del PLD, y también al ex senador por el SEIBO y ex director de INAPA, Roberto Rodríguez. Esa es la actualización. Pero lo que yo no entiendo es que en el caso de Roberto Rodríguez se dijo que había un tema de un cheque de 500 mil. No, en lo que ellos le pusieron un cero de más, pero eso no tiene que ver con lo de... Vamos, lo mismo que tú dijiste de Julio César Valentín. Lo que parece ser que hizo la Procuraduría es que cuando encontró un elemento... Vinculó el elemento. Decidió buscar todo. Exactamente. Ahora, ese todo no tenía vínculo con ese elemento que encontraron. O sea, la alteración de la cuenta de Roberto era una especie de excipiente. Era una atenuante. Era una atenuante. Pero eso no lo desvinculaba del caso, porque el Procurador no va a tener motivo para meterlo a él y dejar a Andrés Bautista, por ejemplo. Lo que hizo fue que jugó al resto y en el resto parece que encontró. Y apareció otras cosas, lo mismo que Valentín, que fue al revés. Parece que buscaron y no encontraron. Y entonces lo sacaron. Lo encontraron y lo sacaron. Pero yo quiero advertir algo, José. Ese cuadro no se va a quedar así, porque ahora el Procurador General de la República... Ahora lo que falta por ver es qué es lo que va a pedir el Ministerio Público a la Justicia. Sí, pero por eso... No, espérate, espérate. Eso es lo importante, saber hasta dónde ellos entienden que la responsabilidad de esta gente está comprometida, porque no puede estar comprometida. Sí, pero vamos a suponer que estén comprometidos según el Procurador, porque el Procurador ha dicho que hay pruebas irrefutables, contundentes y que sí, que eso son. Entonces ahora el Procurador deposita este expediente y el juez tiene que administrar eso para ver qué mérito tiene. Bueno, no, ahora lo que hay es audiencia preliminar. Por eso, entonces el juez... Se notifica las partes y viene un proceso preliminar. El juez puede decir, por ejemplo, no, espérate, Valentín, si no lo dejaste fuera, tráemelo otra vez. El juez no, porque el juez no puede pedir más que el acusador, porque sería ya una actitud de trapetí. Quien puede hacer eso es otro acusador que aparezca, pero el juez no. No, no. Perdón, el juez no puede pedir más que el fiscal. Yo lo sé, no lo dije correctamente. Lo que quiero decir es que la razón, ¿verdad?, por la cual se queda en suspenso o en archivo provisional, esto es expediente, es porque ahora con lo que se va a acotejar entre el juez y lo que pide la fiscalía, cualquier cosa puede empezar a pasar. Tú puedes, tú, cualquier ciudadano, cualquier ONG, cualquier gente con calidad puede investigar y decir, yo no estoy de acuerdo con que tú me dejes a fulano afuera, pan y lo acusa otra vez. Y eso es así. Sí, 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 claro, porque ese dinero que ellos manejaron es público. Es público el dinero público. Ahora, el que no puede ir más allá que lo que le pide la fiscalía, es el juez. Ese no puede ir más allá. Pero anyway, señores, nada, quisimos hacer este paréntesis. Claro, porque era la noticia mandatoria. Porque esta noticia es muy importante. Ahora, vamos a volver a nuestro formato y si ocurre un elemento nuevo, lo anexamos. Lo anexamos durante... Alcibamos provisionalmente el tema de Yagalá y Rodríguez. Ahora del programa, entonces, vámonos con la noticia tecnológica, pero reducidas a una. No, una cosita nomás de Chiquitica. Ya nos cogimos 10 minutos de la vaina. Chiquitica, la semana pasada, este servidor trajo una noticia rebosante de alegría porque Irlanda del Norte hizo un referéndum que se ganó con un 66% para la despenalización del aborto. Resulta que como Irlanda es de los cuatro países que componen el Reino Unido, no tiene independencia judicial. Por lo tanto, el expediente tiene que ir ahora a Inglaterra. Entonces, Inglaterra se ha declarado sin jurisdicción para poder aprobar el referéndum. Entonces, lo que se aprobó en el referéndum de Irlanda para despenalizar el aborto, lo que ha hecho Inglaterra es que lo deje en el limbo. Para la semana próxima, porque ya mañana es observatorio, yo les prometo a ustedes, lunes o martes, un análisis mucho más extenso del tema de cuál es el limbo jurídico real por el cual atraviesa el aborto en Irlanda. Yo tenía, tengo dos noticias breves, pero hay un cambio en una de las noticias. Vamos a ver. Porque a partir de hoy, los jueves, yo voy a las personas a recomendarles una de Netflix. Ah, pero eso está muy bien. Ah, bien. Excelente. Comiéndole kayak. Yo le dije a Pablo, pero solo de Netflix. Sí, porque Netflix es de Apple TV ni de Amazon. Puede ser Amazon también. No, lo que pasa es que buscando, República Dominicana tiene más usuarios en Netflix que cualquiera su otra plata. Pero te voy a hacer una sugerencia. La gente no va a acceder a un contenido de Apple con las posibilidades que tiene Netflix. Te voy a hacer una sugerencia, porque en el menú, yo no sé si le pasa a otra gente, en el menú de Netflix uno pierde mucho tiempo viendo Binance. Tú tienes que ir a Netflix planificado, enfocado. ¿Qué tú vas a ver? En ese sentido, yo voy a publicar, estoy escribiendo el artículo en mi blog, sobre enlaces directos a categorías de Netflix, donde tú te ahorras tiempo buscando. Claro, tú puedes buscar por género también. El problema es que cuando tú te pones a mover el menú, tú vas viendo, te pone una pequeña descripción cuando tú lo pulsas. Entonces, tú te pones a ver la descripción, ahí se te pasan dos menús. Sí, pero yo no estoy a conlo contigo, José. Oye, ¿por qué? Porque Netflix te estudia y te conoce. Sí, te da la sugerencia. Las películas que a mí me aparecen en Netflix son de matadera de gente. Sí, pero... Porque yo vi el perfecto asesino y me tiran los sopranos, todos los tiras. Es que no siempre tú sigues, porque tú veas una película, no significa que te guste ese género. Yo le decía a Canito ahorita en El Camerino, que a veces yo veo películas que comprometen mi atención. O sea, que yo me concentro en eso. Y que posiblemente estén fuera de tu rato. Pero no, que son las que me gustan. Tú viste el pianista, claro. Pero hay películas que yo las pongo ahí como Rápido y Furioso 1, que es un clásico para mí. Ah, sí, eso es lo que... La 1. La 1. La 1. No, pero la 17 te va a gustar. No, yo no veo nada de eso. Yo no pierdo mi tiempo en eso porque sé que estoy viendo lo mismo. Oye, la recomendación original que yo iba a hacer es una serie, se llama Peaky Blinders, que es una... Pero hermano... Que es una serie de Inglaterra en el 1920 de una lucha de clanes. O sea, donde hay un tema bastante competitivo de acuerdo a lo que era delincuencia en ese momento. Delincuencia full. Todavía no está claro. Yo pensé que tú ibas a empezar por la Casa de Papel. No, no, la Casa de Papel es muy común. Pero esa vaina es rota. Pero la Casa de Papel se vende sola. Ah, bueno. Yo tengo que recomendar... Tiene que buscar vainas que la gente... Pero acabo de cambiar los propósitos del anuncio del procurador para que vean el mecanismo. El mecanismo que es la trama de Odebrecht en Netflix. Exactamente. No ha tenido el impacto porque es como... Es como muy oscura. Sí, es como muy aburrida. No, lo que pasa es que es la primera etapa. No hay narco, no hay tiro. Pero es buena porque... La gente le gusta... Es una serie documental. Esas son las películas que no tienen tanto tiro ni tanto... No, pero en materia de serie, ¿me explico? Sí, no, bueno, también. La gente está acostumbrado es al chapo y a los... Pero está muy bien lograda y es documental. Bueno, tú vas a recomendar entonces... Peaky Blinders. Peaky Blinders y el mecanismo. Peaky Blinders y el mecanismo a propósito de la... Mira, bien, buena vaina. Peaky Blinders. Además, el jueves y el fin de semana viene ahí. Claro. Para que la gente... 1920 viven en Birmingham, una de las ciudades que son conexas a Londres. Es una ciudad portuaria y la familia es la familia Shelby. Exacto. Que en principio manejaban una pequeña casa de apuesta, modesta, pero cuando le cogió con delinquir y empezaron a dar gente... En gran escala. En gran escala. Toma Shelby. Sí. Que era... Ese Toma Shelby. Ese Toma Shelby. Ustedes ven esa cachucha que él se está quitando y que le está dando cachuchazo así. Es que ahí ellos guardaban navajas. Y guardaban también mazos. Mazos. Ese que está ahí es... Ese es uno de los mejores papeles. Sí, ese es el inspector. Sí. Ese es el inspector. San mío. Sí, exactamente. Él tenía que averiguar qué pasaba. De verdad que la ambientación, la trama... Claro, es muy buena. Peaky Blinders es muy buena. Netflix ha democratizado el cine. Sí, es muy buena. Netflix la tecnología. Sí, sí, sí. Porque ahora cualquiera puede hacer cine. La otra noticia es... Antes la mesa baila era para rico. Es que hoy Blackberry lanzó el Key 2. Sí, lanzó el Key 2. El nuevo dispositivo. El Key Note. El Key 2. Key 2. No Key Note 2, sino Key 2. Key 2. Key 2, el que presentamos el número hace... Pero es muy bonito. Es negro, cuadrado y creo que es lo que es silver. Sí, hay un silver. Está bien, pero se diferencia en algo a lo que es Blackberry. ¿Está algo nuevo? No, te ayudo, Cana. Este es Blackberry. ¿Tiene un Blackberry? Miren, yo le paro que tiene un Blackberry todavía. Es ese mismo... Le interrán de WhatsApp. Le interrán de WhatsApp. ¿Y cómo? No, no quiere coger WhatsApp. No quiere. Bueno, el otro es Android 8. Sí, Android 8. Entonces ahí tú lo puedes entrar. Bueno, ojalá Caroli lo ponga ahí porque vale la pena. Sí, sí, es con Android y coge todo. Este tiene el... No, es el Blackberry. Nativo Blackberry. Hay que recordar que TCL compró la parte de la carpeta de Blackberry y ha lanzado dispositivos nuevos. Aquí presentamos el Key One. Aquí lo presentamos, lo traje aquí en este segmento. Pero hoy, el anuncio era para el 7 de junio, anunciaron esta mañana, hace exactamente 10 horas. En mis redes están en Instagram, arroba dale el antiguo RD. Ahí vas a encontrar todo el detalle del Key One, del Key Two, que en un mes y medio llega a la República Dominicana. Llegará a la República Dominicana. Sí, y va a venir abierto, lo va a tener Oran, yo creo que viene abierto. Ya mira, Canita, te suplico un perdoncito con respecto al tema de Netflix. Ellos anunciaron que hay dos países de América Latina que están en el programa de ellos para la instalación de la sala de cine. Obviamente sabemos que es en Canadá y en Estados Unidos donde van a poner sala de cine de Netflix para pasar solamente películas. Para poder competir en... En físico, la gente que va a sala de cine. Pero yo no estoy ilusionado con que uno seamos nosotros, porque los mercados grandes son México, Brasil, Colombia, ¿no? Venezuela. Inclusive aquí han tratado de llevar producciones, pero Netflix dice, ok, ¿cuánta gente hay suscripta allá? No, gracias, no queremos... No, eso no... Bueno, ahí tú tienes que... Aquí hay mucha gente suscripta, Netflix. No, no es por eso, no es por eso. Es quizá por el formato. Si tu historia tiene valores universales, ellos la van a considerarla. Si tú me pones a hablar de... Si tú te pones a hablar de... Sanky Panky 8. ¿Tú entiendes? No, Sanky Panky es una figura universal. Ellos le dicen Sanky. Sí, pero eso no sirve. Porque ellos no saben dónde viene eso. Eso es Sanky Panky. Sanky Panky, sí. Es como un picaflores, más o menos, canita al aire, lo que significa eso. Eso no sirve. Ahora, lo que te... Evangélico de la Secreta, ¿no? No, eso no. Nada de eso sirve. Lo que te quiero decir es que si ellos hacen películas que tengan intereses globales... Se lo compran. Tú entiendes, le puede interesar a un público global, pero si tú haces producciones localitas... Sí. Y que la historia de... ¿Cómo se llama? Del merenguino. Ah, ese es. ¿De quién? Espérate. El perico es rispiado. No, el merenguero. ¿El merenguero? ¿Se murió? La historia de Omega. No, el merenguero de perico es rispiado, de eso. Ah, de guandulito. Ah, el perico es guandulito. Ah, no, no, no. Es el prodigio. Pero tengo que decir... Vamos a ver los guanduliteros de aquí. Los guanduliteros. ¿Guanduliteros? Sí, aquí hay muchos de ellos. Hay un tipo que para tuyo, pero no lo defiendas. Robertico Salcedo ahora involucra a sus hijas. Ah, es claro. Y tú yo también. Sí, pero las va a atacar. Ah, bueno. Robertico Salcedo acaba de involucrar a sus niñas inocentes en una película nueva. Que, bueno. Bueno, pero tienes muchos días. Entonces, lo que se ha tapado en el avance de esa película. ¿Tú viste el avance de la película? Ese tú no tienes. Y los mismos actores y actrices. O sea, pendejo. ¿Cuál es tu noticia? Ayuda a Pablo, por favor. Sí, el cine dominicano no sirve. Hay que clausurarlo. Vamos arriba. Dale, Brito. En 2014, cuando el desempleo en España alcanzaba 55%, Google decidió tomar parte del asunto y creó un programa que se conoce como Actívate. Google Actívate ha creado 34.000 empleos desde ese momento. O sea, ha preparado personas y han conseguido empleos, se han insertado. El empleo que fracasó en España en ese momento fue el empleo tradicional. Pero Google decidió cambiar esa perspectiva y ya ha preparado a más de 300.000 personas a las que le da su título. Ustedes pueden inscribirse con su... ¿Te certifica? Sí, Google te manda tu certificado. No tiene que ser español. Todas las universidades son españolas porque el programa se diseñó para España. Déjame notar. Y hay 29 universidades que dan curso en esa plataforma. Y ustedes se pueden inscribir. Google Actívate. Son... Hay ahora para 2018 publicaron ocho nuevos cursos para PYME, para bachiller que acaban de terminar sus cursos, sus estudios y así sucesivamente. Pueden inscribirse. Con... Nada más necesitan el correo electrónico. Google Actívate. Solamente necesito un Gmail, es el precedente. Solo con Gmail y ya está inscrito en esa plataforma. Estoy entrando para inscribirme, a ver qué es lo que es. Lo bueno es que son los cursos rankeados en el mundo digital, en la industria digital. Un análisis hecho por Google y son los cursos que ellos están patrocinando ahora. Así que Google Actívate es una buena opción. Ya ustedes ven que no hay necesidad, o sea, no es que no hay necesidad, sino que ya no hay excusa de que tienen que llevar a tu escuela a tu casa. Así es. Con esto te puedes hacer su curso online sin tener que saber matemáticas. Yo particularmente pienso que para una persona que se esté abriendo paso como clase media, hay tanta oferta de conocimiento gratuita en la web que pagar para estudiar es solamente hacerlo por la certificación, por el título. Sí, claro, el know-how de la empresa. Ahora, la gente que lo que quiere es aprender, que es un emprendedor, que depende de sí mismo, no necesita pagar para capacitarse. Porque es que hay tanta oferta pública. Y hay que ver lo que es hacer un curso online. Tú te sumerges tanto en eso y aprendes tan bien los conceptos, porque ellos te hacen un resumen de los conceptos y tú terminas siendo un experto sin tener que ir a una universidad. Así es. No es que deje a la universidad tampoco, ni que deje de estudiar. Bueno, señores, miren, entonces nada. ¿Y Primitivo Santos, José? Vamos a hacer lo más resumido posible. Recuerden que desde el año 1983, Apple presenta su conferencia anual para desarrollar. Muy floja este año. El WWDC. No, no es floja, es que lo anterior viene el año pasado. No, lo que pasa es que ellos decidieron retomar la esencia de la conferencia. O sea, el año pasado ellos presentaron el Home Pop, ¿qué se llama? Que es como la bocina. Es la bocina. Pero no se llama Home. No, no, no recuerdo el nombre, pero la bocina que ellos presentaron. Para ponerlo genérico. Entonces, ellos como que reflexionaron y dividieron la cosa en dos. Van a hacer los lanzamientos de hardware en el otoño. Y de software. Como lo hacen siempre en septiembre. Y los de software lo van a hacer en esta conferencia de inicio del verano, que es una conferencia más bien para desarrolladores. Por eso no publicaron hardware. Por eso para desarrolladores. Pero el año pasado ellos publicaron hardware. Lo que pasa es que la cosa se estaba mezclando, ellos decidieron separarla. Hay mucha novedad de ahí. Nosotros tenemos el tiempo encima. Y yo creo que esto debe... Amérito un programa. Amérito un programa, por lo menos un segmento más grande. Ellos, en el sistema operativo, la versión 12 ya, que ahora va el iOS 12, dicen que será 60% más rápido y tendrá soporte para los dispositivos anteriores. Desde el iPhone 5 para acá. Sí. Eso es importantísimo. Creo que sí, porque ahí eliminó la obsolescencia. Claro, eso ataca la obsolescencia. Lo que pasa, José, es que se hizo el estudio, no sé si hemos tenido acceso a él, que demuestra que hubo mucha gente de iPhone que se estancó en el 5 y el 6 y no avanzó. Por un tema de que el diseño dejó de gustarle. En mi caso, por ejemplo, yo me quedé en el 4S y volví ahora en el 8. En el 4S, sí. El gordito que tú y yo teníamos. En el 4S me quedó por eso. Otra de las cosas que... Uno de los mejores teléfonos. Sí, pero que tú después de ese, volviste, fue en el 10. No, yo volví en el 6. Entonces dejaste pasar dos. Yo siempre dejó pasar dos. Sí. En el caso del iPhone. Por eso. Entonces... Una de las cosas que dejaba obsoleto estos programas también eran las aplicaciones que más se utilizaban, como WhatsApp, que anunciaban... Mejoras, sí. Que anunciaban que no iban a estar disponibles porque estaban, los sistemas operativos se quedaban atrás. Entonces le van a dar soporte a los dispositivos anteriores. Hasta el 5. Están anunciando novedades en el rendimiento y la optimización. Dice que va a ser un 40% más rápido en la apertura de aplicaciones, 50% más veloz en el uso del teclado, 70% más rápido en la apertura de la cámara. José, tú me permites una cosita y tú sabes qué pasa. Huawei anunció que tiene soporte permanente hasta el primer Huawei que ellos lanzaron. Y Sony Xperia dijo también que va a dar soporte hasta el primer Sony Xperia que lanzaron. Eso genera una franja de mercado marginal que eventualmente Apple lo perdería. Bueno, hay novedades también con el FaceTime, el chat. Dice que ahora vas a poder chatear con hasta 32 personas. Es una locura eso. No, no. Tú no puedes. En FaceTime. Está bien, ¿y dónde tú vas a conseguir? Pero dos. No. Pero dos es un mismo. Hay congresos que se pueden vender por eso, sí. José, pero yo estoy en grupo de WhatsApp, que si yo me llevo de ellos. No, pero no lo mismo. No, es que no lo mismo. Una conferencia de dinero. Con cámara, todo el que lo tengo. Eso es videollamada. Videollamada. Temos claro. Pero yo sé porque hay cursos de programadores que te hacen un hangout de 15, 20 programadores. El Apple TV lo que recibió fue actualizaciones en el tema del audio, con la calidad del sistema Dolby. Más limpio. La versión 5, el sistema operativo 5, Watch 0.5, que es el del teléfono. Tú vas a poder ahora utilizar el recurso de un walkie-talkie sin llamar. Sin llamar. Como Dick Tracy. 50 años después. Tú estás ahí, tú estás ahí. Dime, dime. El paquete para realidad aumentada. Eso sí es importante. Eso es importante. El ARKIT, inteligencia artificial. Eso es importante. También presentaron una nueva versión que va a permitir a los desarrolladores elaborar aplicaciones con realidad aumentada y colaborar entre ellos, definir objetos. Eso es bueno. Participar más de una persona trabajando en un mismo objeto que todavía ellos no lo habían podido lograr. Eso se llama arquitectura abierta. En el caso de Siri, ellos compraron una aplicación hace dos años, que es una de las aplicaciones más duras. Yo le invito a buscarla, una aplicación de automatización. Se llama Workflow. Y entonces aplicaron muchas de las herramientas de Workflow a Siri, que ahora va a ser mucho más semántico, va a tener mucho más significado. ¿Ha aprendido más de nosotros, Siri? No era un Word que traía Windows por defecto. No, no. Esto es una aplicación que mejora las aplicaciones nativas de Apple. Entonces, mejoras en el Apple Book, mejoras en CarPlay para eficientizar el Waze o el Google Map, etc. Y vamos a tener que hacer un programa para detallar todas estas cosas del Congreso 2018 para desarrolladores de Apple. Entonces, lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos a hacer una pausa y cuando vengamos, venimos con el personaje del día. GitHub, ¿lo conocen? Oh, pero eso es una locura. Para mí es un orgullo, un honor poder tratar este tema después de la pausa para ustedes. Porque la prevención es la mejor medicina. El Ministerio de Salud presenta... Aviso a la población general, en especial la que vive en las provincias de la región fronteriza. El Ministerio de Salud exhorta a la población residente en las zonas de la región fronteriza de la República Dominicana y a la población general a evitar consumir las bebidas alcohólicas de fabricación casera o artesanal llamadas cleren, triculí y tafia. Estas bebidas contienen una sustancia altamente tóxica llamada metanol, capaz de ocasionar la muerte y daños irreversibles como pérdida de la visión. Del mismo modo, invitamos que al consumir alcohol lo hagan de manera moderada, asegurándose que la misma cuente con el registro sanitario correspondiente. Ha sido un mensaje del Ministerio de Salud y esta estación. Atendemos casos. Ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico, vi internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me diera auxilio. Llegué a ProUsuarios, hice la reclamación formal y para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero, ya tú sabes. Sentí en ProUsuarios un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en ProUsuarios. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros. Ignorar a un compañero reiteradamente es bullying. Bullying es arrebatarle sus pertenencias a alguien repetidas veces a la fuerza. Burlarse de alguien por alguna condición física es bullying. Esto debe cambiar. No seamos parte del abuso. Detengamos el bullying. Necesita en ProU racistos. Yo te voy a poder cambiar. No seamos parte del abuso. No seamos parte del abuso. Hace balances, realiza pagos, conoce el estatus de tus reclamaciones e infórmate sobre productos y servicios. Solicita asistencia vial y domiciliaria las 24 horas del día. App Clientes 365 Conecta Contigo. Disponible en Google Play y App Store. Descárgala ya. Seguros Reservas te responde. Telenoche está en los Estados Unidos. Sigue nuestras transmisiones en vivo por TV Quisqueya. Para New York, New Jersey y Connecticut en el canal 1096 de Optimum y para todo Estados Unidos a través de Slim TV. Microsoft ha confirmado que llegó a un acuerdo para adquirir la plataforma de desarrolladores más grande del mundo, GitHub, según un comunicado emitido por Microsoft. Juntas, ambas compañías ayudarán a desarrolladores a progresar más en cada etapa del ciclo de vida de los proyectos. Y también llevarán las herramientas y servicios de desarrollo de Microsoft a nuevas audiencias. Así, Microsoft adquirirá GitHub por 7,500 millones de dólares en acciones de Microsoft. Y se espera que ese proceso culmine a finales de este año. Una vez la adquisición sea efectiva, Nat Friedman, vicepresidente corporativo de Microsoft, asumirá el cargo de director ejecutivo de GitHub. Mientras, Chris Wanstrat, actual director ejecutivo de GitHub, trabajará en iniciativas estratégicas de software en Microsoft. De acuerdo a Satya Nadella, quien es el director ejecutivo de Microsoft, el propósito de unir fuerzas con GitHub es reforzar el compromiso de Microsoft con la independencia, la libertad y creatividad de los desarrolladores. En total, GitHub suma unos 60 millones de repositorios, lo que lo convierte en el mayor repositorio de código fuente del mundo y cuenta con oficinas en Japón y Estados Unidos. Asimismo, GitHub reúne a más de 28 millones de programadores que utilizan la plataforma para alojar proyectos de software de código abierto y que de ese modo pueden compartir con todo el mundo. Para Telenoche, Carolina Rodríguez. Bueno, recién antes de la pausa, que para mí es un honor poder tratar estos temas porque aquí, además de hacer negocio, hay una filosofía. Hay una filosofía. Hay una filosofía de hacer la sociedad mejor. Y esta plataforma que nació hace 10 años, en el 2008, todavía no tiene 10 años, va a cumplir 10 años este año. Esta plataforma concentra, oigan esto, señores, 28 millones de desarrolladores y de programadores a nivel mundial. 28 millones, una plataforma de carácter colaborativo y de código abierto. Tú ves el logo de Microsoft ahí. Sí, pero Microsoft llegó, que fue quien la compró por 7 mil millones de dólares. 7 mil 500. La segunda empresa más cara que ellos han comprado. Después de LinkedIn, después de LinkedIn, la segunda más cara que ellos han comprado, después de LinkedIn, ellos compraron a GitHub por 7 mil 500 millones. Hace tres días de eso. Compraron este mismo año a Semantic Machine, que es una empresa de inteligencia artificial. Compraron LinkedIn en el 2016 por 26 mil millones de dólares. Compraron Altos Pay, de realidad aumentada y realidad virtual. No se especificó el monto. Compraron Touch Type en el 2016 por 250 millones. De inteligencia artificial también. Adalon, en el 2015, un startup israelí de servicios de seguridad en nube, 320 millones. Antrik, 2015, 200 millones, una compañía israelí también que fabrica punteros digitales láser. Aquí no podemos hacer algo de cuenta que sea un millón de dólares. 2 mil 500 millones de dólares es una startup sueca de videojuegos en bloques de Minecraft. Esas son las últimas adquisiciones de Microsoft. Microsoft llegó a GitHub en 2014 con el proyecto, no recuerdo ahora el proyecto, creo que lo tengo por aquí. Pero el tema es que ellos, cuando llegaron a Microsoft, cuando llegaron a ese environment, ellos empezaron a darse cuenta del valor que tenía eso como filosofía más que como negocio y empezaron a alojar allí un paquete de proyectos hasta que terminaron comprando esta semana la compañía. Escuchen esto. En el 2015, GitHub fue valorada por Bloomberg, la agencia de cotización del mercado de capital, por 2 mil millones de dólares. En el 2015, 3 años después, Microsoft la compra por 7 mil 500 millones de dólares. Yo le decía a ustedes que tiene, que tiene, es un, pues tú te suscribes y ellos te dan un paquete de herramientas y de soporte y de colaboración. Te lo desarrollan. Ya ahí te empiezas. Exactamente. Tiene 28 millones de usuarios y proyectos como este han sido desarrollados en la plataforma de colaboración de, de, de GitHub, Bitcoin, por ejemplo. Sí. Bitcoin fue desarrollado ahí. Ellos dicen que hay más de un millón de proyectos basados en la plataforma de Bitcoin en sus, en sus, en sus, en sus, en sus estructuras ahora mismo, basados en blockchain. Microsoft Net es, fue con ese proyecto de código abierto que Microsoft entró. Ya tiene más de 100 proyectos de código abierto, Microsoft ahí. Docker, tú conoces Docker, el lenguaje de programación. Y tú conoces Ruby. Sí. De hecho, Twitter está hecho en Ruby. En Ruby. Ruby Don't Ray. Pero mira. Ruby Don't Ray, R on Ray, everywhere. Ese es, ese es uno de los, de los proyectos. Ruby Don't Ray fue desarrollado también por ello, porque solamente la Ruby. Dentro del laboratorio. Entonces. Pero, pero, óyeme, ahí hay greña, porque estamos hablando de que hay programadores ucranianos. No, pero ahí está la Free Software Foundation. Ahí están todas las empresas más importantes del planeta. Es utilizado por NASA. Son clientes. Por ZEN, por IBM, por Sony. Es que tú tienes, tú tienes, tú tienes un espacio por 21 dólares al mes, cuando te suscribes, porque yo estoy suscrito, por ejemplo, gratuito. Pero hay mucha gente que tiene tu espacio de desarrollo y tú publicas tu código y hay gente que se interesa en el código y va y hace sus aportes en el código. Claro, claro. Y se ejecuta de inmediato. Y entonces, esa, esa, esa facilidad de que cualquiera puede trabajar en tu código, el programa va creciendo y va teniendo aporte de otro programador y de repente tú tienes plataforma como la que tú acabas de mencionar ahí. Entonces, lo malo es que lo compra Microsoft, que lo patentiza todo. No, yo lo que creo es una riqueza incalculable. Yo lo que creo es, yo lo que creo es que Microsoft está dando un giro en su enfoque. Claro que sí. Esa es la filosofía de Google. ¿Qué es lo que es Android? ¿Qué es Android? ¿El código abierto? ¿Código abierto? ¿El código abierto? Ellos empezaron a hacerlo hace dos años. Microsoft empezó a coquetear con el código abierto. Sí, ellos abrieron a una plataforma que tiene un framework que tienen de, que se llama Studio, no recuerdo el nombre, para desarrolladores. Pero lo que pasa con Microsoft es que Microsoft comienza a mirar lo que le conviene, lo agarra, lo patentiza, que esos softwares son abiertos y otros libres. Hay una diferencia entre uno y otro. Hay una diferencia entre abierto y libre. Sí, los tres comparten la filosofía de compartir, de modificar y de analizar el código. La diferencia es que en el código abierto usted no puede vender el software ni lo puede patentizar y en el código libre sí. ¿Entiendes? En el código libre usted puede patentizarlo y venderlo si usted quiere. También está la modalidad de gratuito, de acceso gratuito. Que ya es la parte de open source. La parte de open source. Que es lo que promueven ellos, pero además ahí están, también tú lo puedes descargar. Cualquier programa que te interese de esta plataforma de GitHub, usted le da GitClone y de una vez lo descarga. Pero José, ¿qué tiempo tiene el uso de la plataforma colaborativa en sentido general? Eso no tiene tres años. No, 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 bueno, la colaboración como, sí, sí, tiene mucho tiempo. Depende. No, no, es que... Oh, lo que pasa es que como modelo económico, la economía colaborativa nace, ¿tú sabes con qué? Tú no me vas a creer, con Napster. Sí, bueno. Peer to peer. Napster es el primer producto. Bueno, que no se llamaba así. No, 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 la colaboración tecnológica, el tema de los ficheros, compartir música a través de ficheros, fue la primera vez que se utilizó la tecnología como base de la economía colaborativa. La intención no era hacer dinero, era compartir contenido. Y de ahí es que surge el concepto de Uber. Sí, pero la parte colaborativa dentro del ámbito de la programación comienza con Richard Stallman y las aplicaciones... Ah, ¿qué verdad? Bueno, con las aplicaciones, con la integración de las aplicaciones GNU y con la integración al sistema operativo Linux. ¿Pero qué recibe? ¿Qué recibe? Que nace de ahí GNU y Linux. Los 28 millones de programadores que hay, ¿qué reciben de los 7.500 millones ahora mismo? No reciben nada, ellos lo que hacen es aportes. Ellos lo que hacen es aportes. Eso es lo que te digo. Espérate, hay una empresa, que no recuerdo el nombre ahora, de inversiones en bolsa, que compró 100 millones de dólares en acciones ahí hace como 7 años. Ya tú sabes, eso va de así. Ahora, lo que tú vas a tener ahora es un entorno más valorado para tú poder poner a correr tu proyecto, ¿no? Son 28 millones de desarrolladores. Pero como dice Brito... Después van a ser 15. No creo, yo no creo lo que tú dices. Yo más bien creo que Microsoft está cambiando su filosofía. Ojalá y convenza. Ojalá Microsoft... Señores, miren, vamos... Es de Tigre, es de Tigre anti-Microsoft. Vamos a hacer un cambio y entonces cuando volvamos, Charlie Sánchez está con nosotros, nos viene a hablar de los vehículos eléctricos en República Dominicana. ¿Cómo se está moviendo ese mercado incipiente de vehículos eléctricos en República Dominicana cuando ya en otros mercados se están estandarizando? Vamos a conocer un poco de eso después de la pausa. Cada minuto cuenta. Pero hay minutos que cuentan más que otros. Aeroambulancia, por eso ha estado presente todos los días. 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Para cuando esos minutos representan la vida, estar ahí. Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan. Un servicio de Heridosa Aviation Group. ¿Qué tal la caminata? ¿Por dónde empieza? El Ministerio de Industria, Comercio y MIFIMES. Como parte integral del proyecto República Digital, pon en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online, en donde encontrarás 32 servicios en línea en el área de MIFIMES, hidrocarburos y almacenes generales de depósito. Entra a www.mic.gov.do desde tu computadora, celular o tableta, sin tener que hacer filas ni tapones, desde tu casa u oficina, ahorrando tiempo y dinero. Con el lanzamiento de esta plataforma digital de servicios, el Ministerio de Industria, Comercio y MIFIMES continúa trabajando para fomentar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. La creación de nuevos empleos, el estímulo y aprovechamiento de nuevas tecnologías y el avance del país. Para los que guardan para superar nuevos retos, la cuenta de ahorro en dólares, Banreservas. Abre ya tu cuenta y acércate más a todos aquellos proyectos por los cuales ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate. Ahorra. Crece. Banreservas. Para brindar una mejor calidad de vida, EDESUR Dominicana está desarrollando 11 proyectos de rehabilitación de redes de distribución y 4 proyectos de telemedición. Sabemos cuál es el problema. Tenemos un plan. Los recursos están apareciendo. Está la decisión de las máximas autoridades del sector y del país. El fin de los apagones como los conocemos hoy está muy cerca. Le deshorto a los demás sectores que apoyen a los equipos que están participando de EDESUR porque la 24 horas es un gran desarrollo para nuestra comunidad. Ya la gente aquí está vendiendo helado, la gente está activando sus salones de belleza, sus talleres. O sea que ya la economía está de nuevo en movimiento. Tu sector merece un servicio eléctrico más estable y eficiente. Así mejora tu calidad de vida y la de los que te rodean. EDESUR, toda nuestra energía para que vivas mejor. Bueno, señores, seguimos con el desarrollo del programa. Estábamos hablando antes de la pausa de que íbamos a tener como invitado en el set a Charlie Sánchez de Cero Emisión RD. Ah, buenas noches. ¿Cómo están? Charlie, ¿cómo está la vida? Para que no caigamos en el error de ahorita, vamos a empezar con el qué. Pablo empezó por el por qué. ¿Qué es lo que es Cero Emisión RD? Vamos a ver. Mira, nosotros somos una empresa pionera en el desarrollo de la movilidad eléctrica en el país. Y vimos un buen nicho del mercado y sobre todo las facilidades para reducir los efectos contaminantes, cambiando el ciclo de movilidad de combustión eléctrica. Y con eso empezamos y hemos desarrollado una empresa que hasta ahora ha sido exitosa. ¿Proyectos o productos? Productos. Productos. Estamos importando vehículos eléctricos en el país y ya hemos... ¿Carros o motocicletas? Nosotros estamos importando carros. Tengo amigos que están importando motocicletas eléctricas. ¿Qué tipo de carros están trayendo ustedes? Estamos trayendo los Nissan Leaf del 2003, 2014 y 2015. Ahora mismo una empresa eléctrica del país importó unos 10 vehículos eléctricos de los Chevrolet Volt. Y realmente ha habido un gran avance, aunque no se ha notado... Pero a través de ustedes lo trajeron. No, ellos lo trajeron aparte. Aparte. Pero sí a través de todo el trabajo que hemos hecho, porque nosotros pertenecimos a un grupo de empresas que estamos tratando de empujar la movilidad eléctrica y hemos hecho reuniones puntuales con las personas que han comprado vehículos eléctricos y estamos empujando bastante. ¿Tú sabes que cuando uno va a los resorts... ¿Y dónde se cargan esos carros? Cada vehículo eléctrico trae un cargador. ¿Trae su cargador? ¿Pero de dónde tú lo conectas? En 110, en una toma de 110 normal. O sea, que yo llego ahora mismo al típico de Bonao y debe haber un cargador en el parque. En Miguelina hay un cargador en el parque. En el Lina. ¡Miguelina! 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 ¡Háblate de Bonao! No, pero mira, mira, hay algo muy importante. Sí, chiquísimo. Me preocupa quedarme sin carga, Charlie. No, no, mira. Oye, nosotros estamos un poquito atrasados en términos de movilidad eléctrica. Pero ya en Europa, en los Estados Unidos, una cantidad significativa de ventas de vehículos en temas de movilidad eléctrica. Ahora mismo, al mes de mayo, en Canadá se vendieron un 40% de vehículos eléctricos y híbridos. Y a propósito de eso, yo te iba a preguntar, tú sabes que yo voy a los resort y le pregunto a los tipos, ven acá, este carro eléctrico me dice, sí, aquí todos los carros son eléctricos. Sí, eso es. Así es. Esos son los carritos que mueven. Los trenes, los trenes. Los trenes que mueven los turistas dentro de los resortes, todo incluido. Es correcto. Y yo me preguntaba, ven acá, y si nosotros utilizáramos eso como ruta alimentadora del metro. ¿Puede ser? Sí, también. ¿Me explico? Los mismos carritos de esos, eléctricos, eso pudiera ser una solución alternativa al motoconcho. Pero además completaría los circuitos. Yo no uso el metro. Porque no hay compartimento. Porque el metro no completa circuitos. Eso es correcto. Entonces, si tú no vas de Villameya a Palaguay, ¿qué tú no usas el metro? No, está en broma. Me explico. Ahora, si yo pudiera coger una ruta alimentadora de donde me deje el metro a mi casa. Exactamente. Pues yo me fuera en el metro para todos los lados, porque no tengo que bregar con parques. Pero todos los carritos están disponibles en el mercado. Yo lo he visto de 15, de 20, de 12 pasajeros. Realmente los hoteles la están importando directamente. Pero pudieran venderse a cualquier persona que lo necesite. O sea, pudiera ser una solución para el tránsito. Claro, claro. Ellos me dicen que te trabajan 12 horas. Óyeme la luz. Óyeme, óyeme la luz. Nosotros tenemos vehículos eléctricos con una autonomía de 300 kilómetros por carga. O sea, travesé el pay entero. Claro, entonces mira lo mejor del vehículo eléctrico. Si tú haces una comparación de a cómo te sale el galón de combustible versus la electricidad, nosotros gastaríamos un 10% nada más en electricidad versus, si yo gasto 5 mil pesos versus la factura petrolera. Si tú gastas 5 mil pesos echando combustible en tu carro y duras cuatro días con ese combustible, si lo hicieras en gasolina gastarás 500 pesos. 500 pesos. En eléctrico. Y sobre todo... Y una pregunta, ¿yo puedo convertir un vehículo normal a eléctrico? Claro. ¿Esa solución usted la ofrece? Una empresa de un amigo nuestro lo hace, Manuel se llama. El de la Agüita, ¿verdad? El de la Agüagua, que tiene una Agüagua. Sí, tú sabes que Enrique, el director de la aduana, me habló de esa persona. Sí, óyeme lo que pasa es que Manuel González, excelente, él tiene una empresa y él está trabajando en eso. El mercado es tan amplio y hay tanta necesidad que lo que tenemos que realmente es que el Estado ayude en todo el desarrollo eléctrico. ¿Tú tienes carro eléctrico? Yo tengo en mi casa, en mi oficina, en mi otra casa. ¿Y qué carro tú usas eléctrico? Yo uso el Nissan Leaf 2018. El Leaf 2018. Yo tengo 2013, 2014 y 2018. ¿Y qué cuesta eso? ¿Es más caro que un Leaf de gasolina? Es comparable, porque es que al final los fabricantes lo que han hecho es tratar de llevar el precio al mismo nivel de mercado. ¿Tú entiendes? Pero los carros andan en precios razonables de 15 mil, 16 mil, 17 mil dólares, los 13, 14 y 15 y 38 mil los 2018, porque en los Estados Unidos hay incentivos. Tú compras un vehículo eléctrico ahora mismo y te dan un incentivo de 10 mil dólares. ¿Qué incentivo hay? Ahora mismo, después de... No, te cobran más impuestos. No, 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 se está aplicando. Después de mucho pleito, de mucho pleito, porque realmente nosotros tuvimos que trabajarlo. Pero en principio lo que hacían era que te penalizaban ya. Sí, en principio teníamos dificultades, porque te declaraban el carro como que fuera de combustión. Y te ponían en la placa cuatro cilindros, yo decía, pero por Dios... ¡No tiene cilindro! ¡No tiene cilindro! ¡Entiéndelo! Al final... Entonces, ¿qué incentivo aduanal o justicia? Bueno, el Estado, por la ley 113.13, los vehículos eléctricos pueden ser importados pagando un 50% de la arancel. Y en impuestos internos, tú nada más pagas un 50% de la placa. No importa las procedencias. ¡Excelente! Eso está excelente. Pero lo ideal sería que fuera desmontado totalmente. ¿Por qué? Porque al gobierno le conviene. Claro. Digo, recuerda que el gobierno recaba de impuestos con los combustibles. Los gobiernos van a tener que buscar otras figuras impositivas. Si abren la puerta a los vehículos eléctricos... Óyeme, nosotros somos parte del Acuerdo de París y debemos, bajo acuerdo, reducir la huella de carbono. Nosotros somos uno de... Claro, entonces, si podemos hacer cambios significativos. Ahora mismo hay alrededor de 70 vehículos eléctricos aquí en la calle. En la calle. Ok, y la pregunta clave. Dime de Tesla. ¿Qué? No, no, Tesla... Tesla es... No hay en el país un Tesla. Hay un Tesla en Santiago. Yo mismo, yo mismo estoy en lista de espera para un Model 3. Un Model 3. Porque cuando lo anunciaron... No, cuesta 35 mil dólares. Cuesta igual que el Nissan Leaf. Que el Nissan Leaf, sí. Yo me puse en lista de espera. Y la noche que lo anunciaron, se pre-vendieron 300 mil carros cuando no tenían capacidad de producción. ¿Y cómo te pusiste en lista de espera? ¿Cuál fue el proceso? Me suscribí, tú te suscribías en la página de Tesla. En la página de ellos. Y tú entonces entrabas dentro de un grupo, lo mismo que se hace por internet, y entonces tú te ponías en lista de espera. Y tú ponías, mira, yo estoy interesado en el modelo. Y tenías que depositar 5 mil dólares. Mil dólares en principio. Y después te notificabas, mira, fue aceptada tu solicitud, entonces ha otro avance. Otro avance. Y tú tenes lista de espera ahora. Yo estoy desde... Tengo casi dos años esperando. Y me pusieron para principios del año del 19. Para entrega. Tú estoy yendo que... Pero oye lo interesante. Por favor. Pero tú, ¿qué Tesla Model 3 diseñaste? ¿Tú lo diseñaste? ¿Color, interior? ¿Qué opciones te daba? No, el Tesla tú lo puedes poner como tú quieras. Yo diseñé con el interior negro, un azul metálico, con los aros 22, con... O sea, te subió, te subió el 3. Sí, sí, es un poquito más caro. Pero lo interesante de esto es que Elon Musk anunció hace dos días que las baterías que ellos desarrollan, de haber costado hace tres años, el kilovatio ahora mil dólares, la van a poder hacer a 200 dólares. Es decir... Ya tú tienes que venir para que hablemos de soluciones residenciales y comerciales. Con esa batería, las Power Bands. Las Power Bands. De Elon Musk. Tú tienes que volver, las Power Wall. Wall, Power Wall. Tú tienes que volver para que sigamos hablando de eso. Porque ya se nos terminó el tiempo. Wow, padre. Bueno, pero interesante, pero Power Wall y Tesla ayudaron muchísimo en el caso de Puerto Rico. Así es. Yo conozco de los hoteles. Hermano, muchas gracias por venir. Qué buenas informaciones. Señores, nos vemos mañana en el observatorio. Gracias por la audiencia. Coño, oye la...